Doctor, buenos días, ¿cómo le amanece? ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno. Mire, a propósito de las declaraciones recientes del gobierno dominicano sobre la posibilidad a partir de una resolución de la Superintendencia de Salud. La posibilidad no, que ya es efectivo. Que ya le emitió. Desde el viernes pasado. De hacer una sola prueba al año para los pacientes que padecen del asunto vinculado al virus. Doctor. Sí, lo escucha, lo escucha. La posición del Colegio Médico Dominicano con relación a la resolución reciente de la Superintendencia de Salud. Un absurdo. La posición del Colegio Médico Templo de los Periódicos. ¿Qué dice el Colegio Médico Dominicano? El Colegio Médico Dominicano interpuso un recurso jerárquico de operación. Yo voy a salir de este programa porque a mí se me respete en este espacio. Deja, Juan. A mí se me respete en este espacio. Doctor, buen día. Y si Cachicha se respetara, ¿quién se entrevista a la cancelada? Doctor, contigo. ¿Quién aquí parece que hay un desorden, oye? Bueno, pero... Doctor, continúe. ¿Quién va a hablar aquí de que hay un desorden? Doctor, la posición del Colegio Médico Dominicano con relación al asunto de la PCR. Ya él dice... Sí, muy bien. Ya nosotros en el día de ayer elevamos un recurso jerárquico de apelación... Sí, señor. ...hasta el Consejo Nacional de Seguridad Social impugnando la resolución de la cita rígica... Esa estupidez. ...que establece una prueba PCR al año, ya que nosotros entendemos que eso es perjudiciar en contra de la población. La ley de Seguridad Social plantea la interposición de ese recurso... Sí. ...y nosotros actuamos de conformidad con la ley. No se justifica que mientras la pandemia va en ascenso, las autoridades quieran restringir la prueba... ...con esta resolución de la cita rígica, específicamente la resolución 237-21. Doctor, ¿cuál es el criterio o qué justifican ellos para limitar... O sea, el que tiene sentido y lógica no necesariamente tiene que ser médico para entender que eso es una estupidez... ...porque incluso cada vez que usted va a salir de viaje y demás, tiene que hacerse la prueba. Entonces, ¿qué justifican ellos para querer limitar esto a una prueba una sola vez al año? Es un problema económico. Recordar que dentro del catálogo de prestaciones, dentro de la modificación que se le hizo del plan básico, el PDSS... ...hay una serie de eventos, estudios y patologías, que es lo mismo que enfermedades, que no están incluidas... ...y el COVID como una enfermedad nueva no está incluida. Así es. Pero lo que el gobierno hizo fue que realizó un acuerdo con la ARS, donde la ARS va a autorizar esa prueba a través de los pacientes... ...los usuarios están necesitados en los distintos laboratorios y posteriormente el gobierno le hace un reembolso de ese dinero. Aparentemente el gobierno le debe más de 3 mil millones de pesos a la ARS y a raíz de esa situación toma la medida. Es un problema meramente económico. Entonces, ya para concluir en ese sentido, doctor, hemos visto que se ha estado solicitando estado de emergencia, estado de emergencia, se han hecho solicitud de préstamos y demás para contrarrestar la pandemia, ¿verdad? Y tratar de subsidiar el sector salud. Entonces, ¿por qué no se ha tomado de ese dinero o de esos préstamos que se han hecho y las partidas que se han destinado para el sector salud para ir haciendo abonos de pago a las ARS? Bueno, esta pregunta, si no tengo la respuesta, ¿por qué no le correspondería a las autoridades? Doctor, entonces, dice el Ministro de Salud que este tema se va a llevar al Consejo Nacional de la Seguridad Social, que sabemos que eso es mandar el tema a morirse, porque yo creo que no hay un consejo más lento en este país que ese. Bueno, mire, la ley plantea que inmediatamente usted eleva un recurso, cese a las funciones de esta resolución. Sí. Implica la suspensión inmediata de la indicada resolución de la citaje. Esto está planteado dentro del reglamento, el artículo 13 del reglamento que establece normas y procedimientos para la apelación. Entonces, doctor. Esa es la cita. Entonces, doctor, siguiendo con este tema, decía el Ministro de Salud que parte, la medida esta que han tomado, en parte se debe a que hay personas, y eso hay que decirlo, hay personas que se han hecho hasta 10 pruebas, que la gente por cualquier quita de esta paja se hace una prueba, y en cierto modo, pues ahí es un abuso de personas que se aprovechan del sistema para hacerse hasta 10 pruebas. Usted como doctor, y que maneja muy bien el tema, ¿qué recomendaciones, qué medidas usted entiende que pudiéramos implementar, quizás para facilitar este tema, de que las pruebas sigan siendo gratuitas para todos, pero un control para que la gente no pueda abusar de esa facilidad, de que sea gratis para todos, porque hay formas de controlar eso. Bueno, los dos extremos son malos. Exacto. Hacerse 10 pruebas es un abuso al sistema, pero una sola prueba también es malo. Así es. Pues acá, porque usted puede tener síntomas parecidos al COVID, utilizar su única prueba, y resulta que viene al caso que no hay COVID, y en un mes le da COVID, entonces uno tiene forma de hacerse diagnóstico. Incluso, esta resolución es más grave de la cuenta. Plantea hacerse previamente la prueba antigénica. Una prueba que no la cubre el seguro, o sea, que cuesta entre $1,600 y $2,000 pesos. Pero hay que decir otra cosa. Cuesta $2,200 pesos. Sí, el que. La prueba antigénica. Entonces, lo que propone es, en esa resolución es, que si usted tiene síntomas, para que le aplique la PCR gratuita, primero tiene que hacerse una antigénica, pero se supone que ya, con la antigénica, se da como buen y válido un positivo. Exactamente. Y Estados Unidos lo reconoce también. Entonces, esta medida es una medida económica en beneficio de un grupo y en detrimento de otro. Y absurda, incluso. Bueno, esto es una posición del Colegio Médico. Ayer ejecutamos el recurso. Bueno, hemos recibido el respaldo del pueblo dominicano. Así es. El pueblo ha visto muy correcta esta posición del Colegio Médico dominicano. Y vamos a esperar que sucede. Doctor Waldo. Espera que la población entienda que el Colegio no solamente lucha por las reivindicaciones de nuestro sector, sino también estamos para defender la salud del pueblo. Con esta actitud del Colegio Médico en el día de ayer, este recurso de apelación ante el Consejo Nacional de Seguridad Social, nosotros los estamos defendiendo a ustedes. A ustedes que están ahí escuchándonos. Correcto. Y a sus interlocutores que están escuchando a ver en su casa. Correcto. Doctor, el tema relacionado a las ocupaciones en las unidades de cuidados intensivos. Estamos cosechando aquella falta de disposiciones del gobierno, de las autoridades, de cara al feriado de Semana Santa, con estos rebrotes que estamos teniendo con relación a los contagios. ¿Cuál es el estado actual de las unidades de cuidados intensivos? ¿Se está controlando o se ha allanado este rebrote después de Semana Santa? La ocupación había descendido bastante, 20 y tanto por ciento. Ha ido aumentando, se aproxima al 40 por ciento. Ok. Nosotros nos opusimos a la manera y la forma que el gobierno manejó el feriado de Semana Santa. Sí. Expresamos que iba a aumentar y iba a expandir el COVID y ahí están los resultados. Igualmente con los de las escuelas. Sí. El que mencionaba. Sí. Hay profesores ya infectados por COVID y estudiantes también. Sí. Nosotros nos opusimos también, incluso decimos, expresamos, era una necedad. Las docencias presenciales, cuando se estaba terminando el año. Sí. No entendimos eso nunca. Claro. Y estamos cosechando las desafortunadas acciones que se tuvieron, tanto en Semana Santa, como el tema de las escuelas. Aunado al desorden que hay en la población. El 40 por ciento de la población no está utilizando mascarilla. Así es. Yo ahora mismo estoy viendo, y aquí en el malecón, siete personas corriendo. Sin mascarilla. Y sin mascarilla, los siete juntos. No, y en los pueblos tampoco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete personas. Y en los pueblos eso no existe. Y en los pueblos eso no existe. Doctor. Y ahora, doctor, quiero, tenemos muchos temas de salud pública que tratar. Yo quiero, antes de salir del tema de las pruebas, que una de las medidas que va a implementar el gobierno. Me disculpa por la expresión de ahorita, yo pensé que estaba fuera del aire. No, 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 tranquilo. No, no, no se preocupe. Pensé que estaba fuera del aire, es una chanta. Yo sé, doctor. Mire, doctor. Me disculpe, señor, que se ofendió. No, no se preocupe, doctor. Muchas gracias. No pensé, seriamente, yo pensé que estaba fuera del aire. A él se le pasa, a él se le pasa. Eso, eso es así, colinares. Mire, doctor, entonces, una de las medidas que el gobierno anunció, luego de todas las críticas que ha tenido con este tema de las PCR, es que las personas pueden hacérsela de manera gratuita en las redes públicas. La red de hospitales públicos, entonces, ¿cómo pudiera esto afectar la logística? Pero esto siempre ha estado así. Sí. Siempre ha sido así. Sí, pero usted sabe que la gente iba a dos o tres laboratorios privados por la parte del seguro. Yo le voy a decir la verdad. Eso es inaplicable. Primero, eso no resuelve el problema. Los pacientes del sistema contributivo de seguridad social, el que paga un seguro, no va a los hospitales. Sí. Ustedes saben que no se van a levantar a las cuatro de la mañana, hace una fila, para una consulta de un hospital. Eso no es verdad. Doctor. Eh, por lo tanto, es una situación muy, muy difícil. Y en los hospitales, se la ponen en inglés. Ahora, eh, a veces no hay medio, en el centro de hospital no hay, váyase al otro hospital. La toma de muestra, porque es un hisopado que se toma para ambas pruebas, la prueba antigénica y la prueba de PCR, el procesamiento de la toma de muestra es prácticamente el mismo. Son un hisopo. Le llaman el hisopado. Ahora, doctor. La diferencia es que la prueba antigénica, eh, es con el virus, se ve el resultado en unos 15 o 20 minutos, ahí mismo, y la prueba de PCR, que también es con, es con el propio virus, es una prueba molecular. Sí. Ya para procesar, que tiene que ser en un laboratorio, y puede durar de uno, de dos hasta diez. Tenemos, doctor, en el país, brote de disteria. Eh... Y nosotros lo denunciamos como colegio médico por primera vez. Sí. Así es. El brote de disteria. Sí. Ha mermado un poco. Los síntomas, doctor, ¿a qué los padres tenemos que estar atentos? Ahora que estamos llevando a los niños a las escuelas, a los colegios, ellos están ahora, estamos socializando más a los niños, mientras tenemos este brote de disteria. ¿Cuáles son los síntomas y la medida de cuidados? El bote de disteria, se debía dar una interrupción en los esquemas de vacunación. Sí. Como consecuencia de que la población y el gobierno le prestaron mucha atención al COVID y le cuidaron. Otras cosas. Los esquemas de vacunación. Sí. Doctor. Los síntomas aparecen en niños con fiebre malestar, dificultad respiratoria, los niños se les hace una placa grisácea en la boca, extensa, que puede producir incluso hasta adenopatía, o sea, ganglios en el cuello. Si estos pacientes pueden fallecer por un cuadro de dificultad respiratoria. Es una enfermedad que tiene una alta mortalidad y que es inmunoprevenida. Doctor, en el día de ayer vimos en uno de los periódicos de circulación nacional que los doctores advertían a los médicos por el proceso de vacunación porque aparentemente se han reportado casos de enfermedades de trombo, trombosis, y eso luego de que las personas agotaran su proceso de vacunación, las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca específicamente. Ciertamente, esto es cierto, hay indicios de que estadísticas tienen reportes de que hay algunas personas que hayan manifestado este tipo de síntomas. Bueno, aquí no creemos que nos haya llegado algo, no hemos visto, nadie nos ha reportado esto. Ciertamente, en Europa hay muchos casos de trombosis asociada a la vacuna de AstraZeneca y algunos países la han sustentado por eso, específicamente de Europa, Alemania, etc. Nosotros, la recomendación es que se la pongan, que nos dejen disponer. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo, doctor. Guardariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano. Conversábamos con él sobre este tema de la resolución de la Cesarri y las PCR que se limitan a una por persona. Señores. A una al año. Una al año por persona, exacto. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el comentario de Víctor Villanueva. Ya volvemos.